Y que paso, camaradas, campos y canales y cónyuges, bienvenidos sean a un nuevo video más de Gears of War. Antes que nada, me encantaría agradecer a mi camarada Hydra War, el cual es el encargado de darme toda la información que estás a punto de escuchar. Y por si fuera poco, agradecer a The Coalition por darme la oportunidad de darme esta información, las imágenes exclusivas y todo el contenido que estás a punto de ver. Por cierto, si quieres apoyar el canal de mi compadre Hydra War, te lo dejaré en la descripción de este video. Sube información, filtraciones y además contenido muy variado de todos los videojuegos que te van a encantar. Ve a seguirlo porque no te arrepentirás. Estamos a 10 del Showcase de Xbox, donde tendremos el anuncio de diferentes lanzamientos próximos a estrenarse para esta consola. Y han habido rumores muy fuertes de que tendremos un anuncio muy importante por parte de The Coalition, el cual muchos dicen que tendríamos el trailer de Gears 6. Y otros teorizan que tendríamos el anuncio de la tan aclamada Phoenix Collection. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo anterior es cierto? Todo va a ocurrir en el mismo evento, y lo mejor aún. Es que gracias a Hydra War, tendremos hoy imágenes exclusivas que solamente hoy podremos mostrarte, y solamente por medio de este canal. Un agradecimiento a The Coalition por otorgarnos el permiso de mostrarlas, y de verdad, en cuanto las vi, mi hype creció bastante, al punto de volverme a emocionar por la salida del Phoenix Collection. Los humanos no somos ajenos a la guerra. Pero no tendremos nada más que detener. Y eso significa que tenemos una sola opción. Atacar. Gears, lo que ahora les pido no es vacío. Te cabe además decir que no debes de usar esas imágenes o utilizarlas para tu propia cuenta o canal de YouTube, si es que apenas estás empezando. Debido a que no tienes el permiso ni autorización de The Coalition, y si haces esto, podrían banear tu canal. Es que es tu canal por una imagen de la cual no tienes permiso. O, igualmente, si tratas de adañarte de mi información, recuerda que aquí la viste primero, al menos, dale el crédito a mí o a mi compadre, Hydra Ward. Ahora sí, iremos analizando por partes cada imagen que tenemos y que te mostraremos a continuación. Comenzamos con esta primera imagen, en la cual pudimos ver a Marcus y a Dom en el King Raven. La cual, algo me hace pensar que es exactamente la escena en la que Benjamin Carman le dice que habrá una montaña de larvas a donde van a ir. A lo cual, Marcus le contesta que no una, cerca de 10 montañas. Y como podemos ver, se ve que están dedicándole muchísimo tiempo y le están dedicando bastante amor a la saga para poder entregarnos una magnífica imagen de lo que se verá o lo que se vendrá cuando se estende por fin el Phoenix Collection. Algo tarde, pero al menos, como dice el refrán, mejor tarde que nunca. En la segunda imagen tenemos a Anya junto con Marcus Fenix, donde podemos fijarnos que se trata de la escena en donde Marcus comienza a hablar que no termina nunca. Solo que aquí no vemos a Dom, lo cual se me hace algo interesante el por qué no encuentre o esté parcialmente borrado Dom. Quizás, a la hora de tomar la captura de esta pantalla, no pudieron colocar a Dom o el modelo de Dom todavía no se encontraba disponible para poder utilizarlo. Déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. No termina nunca. Cada vez son más audaces. Esos Gears protegían el depósito de Pomeroy. Mierda, eso está aquí al lado. Efectivamente, cada día se acercan más. Seguimos con esta hermosa imagen donde mi hype creció bastante al enterarme de que Benjamin Carman ya está listo para la Phoenix Collection. Podemos ver y observar que puede apreciarse en esta escena donde estamos en el King Raven nuevamente. En el discurso de Prescott y todo indica que esto va a comenzar a subir de nivel conforme al hype. Déjame aquí abajo en los comentarios qué tan emocionado estás de poder ver y poder obtener y observar y recordar, revivir los momentos más agarrados de Gears of War 2 en la Phoenix Collection. Debemos continuar con esta lucha. La humanidad se extinguirá. A menos que termine esta guerra ahora. ¿Por qué Landown, Sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa. Escuché que ahí hay una montaña de larvas, Sargento. Posiblemente tengamos más información adelante. Así que te recomiendo que te suscribas a este canal. Porque tendremos y te daremos exclusivas que nadie más te podrá enseñar ni mostrar. Seguimos con las fotos exclusivas para este canal. Y tenemos una foto de Marcus con mayor luz y color. Donde podemos ver, tenemos una escena del King Raven nuevamente. Debido a que posiblemente ya se encontraban desarrollando o terminando el discurso de Prescott. El cual ya se encontraría remasterizado para la Phoenix Collection. Y te lo digo de la siguiente manera porque la imagen que estás a punto de ver a continuación. Nos muestra el tiempo, el trabajo, la dedicación y el amor que le están metiendo a esta remasterización de Gears of War Dove. Posiblemente no solamente se quede en Gears of War Dove. Quizás tengamos una expansión más grande con Gears 3 y Judgement. Tienes que esperar más información y te recomiendo que te suscribas a este canal. Para que te enteres de toda la información que viene sobre la famosa Phoenix Collection. Si tenemos imágenes exclusivas de Gears 6, también te las vamos a mostrar. Por cierto, te recomiendo que te prepares por la imagen que estás a punto de ver. Ya que esta imagen fue hecha detalladamente. Como el momento en el cual el presidente Prescott se encontrará dando su discurso muy característico de la campaña de Gears of War Dove. Lo que me encantó fue la unidad de que tienen los soldados de la CGO en esta pequeña escena. Esto, para cualquier amante fiel de la saga de Gears of War, es muy hermoso de poder observarlo. Los humanos no somos ajenos a la guerra. Llevamos luchando desde que tenemos memoria. La guerra es lo único que conocemos. En el pasado, luchamos por la emulsión. Luchamos por el país. Luchamos por la libertad. Pero todo cambió después del día de hoy. Hasta el momento, es toda la información que tenemos sobre imágenes exclusivas que solamente podrás ver en este canal. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría ya poder jugar la Phoenix Collection? ¿Qué te imaginas que podrán agregar a esta suculenta Phoenix Collection? Podría ser desde el OSS, inclusive personajes nunca antes vistos. ¿Agregar escenas eliminadas como el camino a la perdición de Gears of War 2? Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Además, si quieres saber más información o imágenes exclusivas oficiales de la Phoenix Collection y de Gears 6, suscríbete a este canal. No olvides compartir este video con todos y cada uno de tus camaradas, compas y canales y cónyuges. Además de seguirme en mis suculentas redes sociales. Y como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye. Colu se transforma, ya que él es... Invincible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!